¡Hola! Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundos Opuestos 2. Seguimos avanzando a pasos agigantados hacia la gran final de esta competencia extrema. Ayer los participantes recibieron la más emotiva y energizante visita de cara a las grandes definiciones. Sus seres queridos estuvieron junto a ellos para darles fuerza en esta, la última etapa, la más importante del programa. ¿Y el premio? No hay nada. El hombre dijo que el regalo... ¡Se ha prendido la tele! ¡A ver! ¿Cómo que hay gente? Si hay algo en la cama. ¡Es la mamá, weón! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! Y ahora, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Artúrio, vos cartas! Participantes y familiares Ha llegado el momento de cerrar esta emotiva Con una deliciosa cena Los invito a salir por el mundo terrenal ¡Vamos! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 una semana con mi hija pero qué lindo me dijo primero horror segundo te sacaste las ganas y tercero lo correcto pero no hablemos del tema me dice no hablemos del tema en un correcto no hay una pregunta pero de una de estas de verdad que te gusta claro sí no ah ah y Pero no, no, no. Le digo sí, sí. ¿Y de parte de él? ¿Por qué se tiene que matarlo después de la final? No, 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 no. Ese chiste no me causa. ¡Pedado de mierda! ¡Pedado de mierda! ¡Pedado de mierda! ¡Cruzala bien! ¡Cruzala bien! ¡Ay, qué tan amigos están ahora, estos dos últimos días! ¡Pasamos el frío! ¡No queremos! ¡Pasamos el frío! ¡No queremos! ¡Mira cómo me abrazan! ¡Me encanta ver así! ¡No queremos! 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 ¡La última! ¡La última competencia! ¡No queremos! 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 ¡Habllo! ¡No queremos! ¡No queremos! ¡No queremos! ¡No queremos! ¿Te sentiste ahí a ladrar ahí? No, ¿te sentiste tocada por los comentarios? No sé. No era para vos. No, pero cuando yo hablé dijiste guau guau. O sea, ¿me estás refiriendo a mí? Sí, porque ahí me estás diciendo algo. Pero yo nunca te tiraba mala onda. Sí, me tiraste mala onda. Yo nunca te he dicho que no ganí, que te vaya mal, o te tiré algún comentario, ¿no? Sí, todo el tiempo que me tiras mala competidora. ¿Cuándo has dicho eso? Yo nunca lo escuché, pero lo escucharon afuera. Al contrario. Yo me entero de las cosas igual. Me entero de las cosas. Está bien que te enteré. Yo también me entero de las cosas. Pero yo nunca he dicho que eres una mala competidora. Siempre he dicho que había estado entre las cuatro. Me parece una persona falsa que estés acá, que digas eso ahora, y que después venga alguien de afuera, por ejemplo mi mamá, y que me cuente que vos andás diciendo que yo soy mala competidora, que me vas a ganar, y que hablás mierda tras mío. Yo lo único que sí, reconozco, lo digo, que me gustaría llegar al final con la locía. Si llego contigo, está bien. No es mérito menos. O sea, no eres un mérito menos. Entendí, también hay luchado y todo por llegar a esta instancia. No es que yo te tenga así mala, odio. ¿Por qué te ves menos ahora que estás ahí con Andrés? ¿Me cacháis? O sea, te tengo que saludar, porque eres parte de la casa, eres una compañera más. Pero no te tengo estima como le tengo a la Rocío, como le tengo a la Michelle, como le tengo a la Katia. Como tú tampoco me tenías a mí, ¿me entendí? O sea, tú tampoco a mí me tenías ni cariño. No, si me tratás así, obviamente que nunca te he de cariño. Pero yo no te trato de ninguna forma. Nunca te he atacado a ti y te he dicho, ah, vos, estuvo herida aquí, nada, nunca. Al contrario, si a ti te molesta que yo le diga a la Rocío, te veo a la final, te veo a la final. Desde el día de Googleame me quedó claro. No sé quién sos y me gustaría conocerte, obviamente. Y, lamentablemente, si no me conoces, Googleame. Pero, ¿dónde está? Pero, bueno, está bien, ¿eh? Eso pasó hace tres meses, me está... Está bien, pero de ahí no cambió nada. Y de ahí no cambió nunca nada, porque no hubo nunca la conexión y cuando no hay conexión, no hay, nomás. Mejor que no tengas nada con Dani, entonces. No, 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 estamos peleando, Andrés. Estamos aclarando. Estamos hablando de las cosas. Además está aclarado, están repitiendo lo mismo. Está todo aclarado, listo. ¡Vamos! 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 ¡Al mazo! ¡Al mazo! ¡No! ¡Sí, de la buena suerte! ¡No! ¡Escábala! ¡No! ¡Escábala! ¡No! ¡Escábala! ¡No! ¡Adiós! ¡Chao, cuídense, que les vaya bien! ¡Oye, ponen, oye! ¡Adiós, muchachos! ¡Oye! ¡Pone el empeño, por! ¡Da al 100! ¡Buena suerte! ¡Gracias! ¡Cuídense! ¡Gracias! ¡Gracias, cuñas! ¡Ay, no me vayas a abrazar! ¡Voy a pasar un par de niños! 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 ¡Vaya bien! ¡Voy a pasar tres! ¡Vos pinta bien! ¡A la suerte! Suerte, éxito. Suerte para los mediocres. ¡Éxito! ¡Ah! ¡Pero le dices! ¿Le saludas a mí? ¡Comparte que el segundo no es malo, Rocio! ¿Cómo andan las hijas de las madres más buenas? ¿Qué tal? Desde que conocemos a los familiares es como que hay una energía positiva. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes. Estamos viviendo los últimos días de Mundos Opuestos 2. Y a partir de hoy, día a día, iremos sumando a los participantes que acompañarán a Fanny por el lado de las mujeres y a Arturo por el lado de los hombres en las semifinales de esta experiencia extrema. Chicas, les informo que la que gane la competencia del día de hoy automáticamente se convertirá en la segunda semifinalista de nuestro programa. ¡Qué emocionante, chicas! Del otro lado, la otra cara de la moneda. La que pierda la competencia de hoy se convertirá en la primera nominada. Las dos restantes quedarán a merced de la decisión del Supremo. Chicas, dicho esto, por favor, a tomar posiciones. El objetivo de la prueba es rescatar cinco testimonios de un extremo a otro del campo de juego. Para lograrlo, cada participante deberá pasar por encima de un tubo enrejado. Luego tendrán que trepar y bajar un andamio para posteriormente atravesar dos pórticos entramados. Después pasarán un segundo andamio para finalmente entrar y escalar una jaula rectangular en cuyo tope se encuentra cada testimonio que rescatarán para hacer el trayecto de vuelta. La primera participante que logre trasladar los cinco testimonios suba al podio y tome el testimonio dorado será la ganadora de la competencia. La ganadora de la prueba accederá al paraíso y se transformará automáticamente en la segunda semifinalista. Fanny, por ser semifinalista, tiene el primer cupo del paraíso. ¡Chicas, ¿están listas? ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Yo le grité a la Mel y le dije, dale, bueno, ahora es hora de apurar. Ahí subieron juntas. Ahí, justo ahí le dije, Melina, ahora es hora de apurar. Subieron juntas, ahí la Mel hizo como un segundo más tarde y yo estaba ya mirando. Y ahí bajó la Rocío y salió por ahí. Entonces la Poderosa igual la Rocío. Sí. La Poderosa y la Semi. Pero la Melina, la Fanny y la Rocío tienen un cardio de otro mundo. O será, no sé, tienen el cardio. Porque yo pensaba que yo tenía tan mal cardio, huevona. Y comparado con ella, soy un fiasco. Bien, tío Rocío. Bien, Rocío. Tú estabas haciendo caminando y ¿cómo pudiste ganar? Sí. ¿Lo terminaste bien? Sí, lo terminé. Y vos por el costado. Tengo que terminar la huevona por la gente que vota, es obvio. Por último, así apenas. Pero igual era el gastrador. Sí. Pero tú sigues caminando. Me da pena, Meli, porque si bien yo, es obvio, quiero asegurarme y ya me saco un tema encima. Y me olvido. Sí, que Fanny ganó. Pero lo que te digo que yo ya también me quería sacar un tema encima. De ya estar en la Semi. Sí, pero si no, te juro que le pone tanta agarre, me da tanta pena que le pase siempre al final, se engancha, siempre le pasa. Igual como a Rubén. Claro, entonces, pero bueno. Sentimos que estoy mareada. Ah, porque se mató. O sea, yo fui caminando por momentos, ella no paraba. Y yo te hablaba, ¿qué haces? Es que está caminando. Y todavía la cansaste. Sí, 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 sí. Pero esto es el perro ladra, el perro ladra. Así me tiraba el día, el perro ladra y el caballo cabalga, el perro ladra y el caballo cabalga. Esa frase, ¿quién se la dijo? ¿Vos a ella o ella vos? Ella me la dijo a mí. Y después hago el pato y veo a Arto y le digo, claro. Porque tanto que me lo repitió me quedó en la cabeza. Sí, claro. El perro ladra, el perro ladra. Pero cuando el caballo lo escucha ladrar, ¿qué hace? Se asusta. Se asusta y arranca. Y yo soy un perro pitbull, le dije a Arto. Así que me escucha ladrar bien fuerte. Sí, pero ahora... ¿Cachai? Me da una lata y todo. Yo le dije, yo no te deseo, no quiero prejuiciarte. Si yo tengo que llegar a la final contigo y tú me ganás, me meto un pan en la boca como lo hice en el uno, que fui a una final y la perdí. Me tuve que comer un pan, tragármelo. Sí, soy una perra, pero soy una perra que muerde, ¿me entendí? No una perra que ladra, ladra. Yo ahora lo encontré. No, debe estar destruida. ¿Usted sabe que no lo ve? Yo tampoco. Está ahí, anda a verla, acá está con tu amiga. No voy a querer hablar igual. No, igual me hablo siempre. Igual, un abrazo. No me hablo. Está todo bien, igual llegué a la semi. Me parece tan injusto, te juro. No, no, no. ¿Diste todo? Aparte, mi amiga, no sabés qué ambiente de mierda. No soporto más al pan. Es que eso es lo que yo no supe. Algo estaba hablando, pero no caso. Mi amiga, me tiene harta todos los días. Todos los días me tengo que abarcar que ella diga que quiere que pierda. O sea, que quiere que llegue Rocío. Todos los días me tiene a mierda. Ella, Artur, una energía de mierda, te juro. Disfruta que esté mal la otra persona. Y eso lo hace una mala persona, ¿entendés? Me parece re injusto, amiga. Venía toda la prueba, le puse todo lo que pude. Y te juro, en el último momento, o sea, por un segundo, más injusticia me da, ¿entendés? Esta es la cuarta, la cuarta, amiga, la cuarta que me pasa. Ya no soporto más eso, ya no soporto más. Quiero estar con gente buena, con gente que me quiere hacer bien y no verle más. Sí, yo estaba muy bien. No quiero ver más. Todos, pero falta poco, Meli. ¿Tú crees que no te tiene miedo a ti ni a la Rocío? Porque su personalidad es más fuerte y hace pensar como que se la sabe toda, como que ya ganó. Pero obviamente está cagada de miedo, igual que tú y que a la Rocío. Te juro que estoy feliz. Estoy feliz, estoy feliz. No soporto. Gente negativa está. Ella, todo lo que, todo lo justamente ahora, salió primera, se fue de viaje, todo. Y en vez de ser agradecida de la vida, de Dios, de que le dio todo eso, la mía está siempre con cara de orto, buscando una palabra que pueda, con doble intención, que pueda repercutir y hacerme mal, ¿entendés? Entonces a mí no es una desagradecida, porque si yo hubiera estado en el lugar de ella, lo único que es que sería, sería agradecer y tratar de decirle bien a la gente. No, eso es lo que hace. Voy a llegar celebrando. Arturo me dijo, sí, ya. Como esto es la situación. Hoy día tenés que salir primera o segunda. Esta es la definitiva. Tenés que salir primera o segunda. ¿Y tú vas a competir la otra? Sí, va a dar todo lo de mí. Todo. Va a dar todo lo de mí en la cancha. Así que tenés que salir primera o segunda, si no, no te sirve nada. No, no te llegaras. Salí primera. Señoras y señores, de manera solemne, consagramos a la segunda semifinalista de Mundo. Mundo Sofuegos 2. Rocío Marenco ya está entre las mejores. Rocío, felicidades. Todo el reconocimiento, el orgullo. Has tenido una buenísima trayectoria en lo que es competencia. Así que sumamente merecido el que hoy ya estés en las semifinales. Contenta, me imagino, feliz, ¿no es cierto? Sí, la verdad que muy contenta. Si bien había ganado muchas, pero cada competencia era volver a empezar y volver a demostrarme que puedo. Pero hoy era especial, hoy quería dedicarlo a la gente que me apoyó y sabía que era muy importante también pasar por competencia a la otra capa, que igual tampoco esto está terminado. Ahora queda una semi y bueno, así que feliz, agradecida nuevamente lo digo a la gente que me apoyó, que también fueron muy importantes para que yo vaya teniendo confianza y seguridad. Así que feliz. Felicito también a mis compañeras que sé que todas pusimos todo, es un juego, a veces se gana, a veces se pierde. A mí tuve ahora el placer de ganar, pero bueno, también estoy en este momento difícil para las que no pudieron ganar. Bueno, pero te invito a que lo disfrutes. Es sumamente merecido, esto te lo ganaste tú, con la garra y con la fuerza que has tenido día a día en Mundos Opuestos 2. Por supuesto que ya tenemos a dos grandes mujeres, Fanny, que también se han lucido en las competencias. ¿Gané hoy día? También, ganaste, sí, sí, te lo digo, Fanny. ¿Ya, cómo es? Sí, te lo digo, porque podrías estar cómodamente en tu mundo, descansando, sin embargo, Fanny sigue compitiendo, sigue entrenando, porque usted es mejor que nadie sabe que esto no ha terminado. Fanny, ¿quieres decir algo? Sí, yo quiero decir que la verdad que estoy muy agradecida de la gente, si yo compito es por ellos. Ellos me eligieron ser la primera semifinalista y esta era la instancia para ser la segunda semifinalista. Si no hubiera sido elegida por el público, hubiera ganado igual hoy día y hubiera sido la segunda semifinalista por la competencia. Así que se lo dedico a toda la gente que me apoyó, que votó por mí, que creyó en mí, a todos los comerciantes que siempre lo tengo en mi corazón y a toda la gente que me apoya, a mis faniáticas, como siempre lo digo. Y nada, salí primera hora y estoy muy contenta de que Rocío sea la segunda semifinalista. Y obviamente que con las demás también les deseo suerte para lo que viene y, no sé, valoro mucho a Katy que terminó la prueba, a Melina que salió tercera también, a Michelle que con su estrategia también. Todos le ponemos algo a la competencia, pero estoy muy contenta de haber salido primera hoy, porque si no hubiera salido elegida por el público, estuve ahí con Rocío, hubiera salido semifinalista hoy día y viceversa. O sea, si ella hubiera salido por el público, yo hubiera salido hoy día lo mismo. Entonces estoy muy contenta por eso, estoy muy feliz y nada, saludo a todos. Bueno, estoy muy orgullosa de ustedes porque en efecto son dos grandes semifinalistas. Pero, hablando de Michelle, lamentablemente Michelle ya te has convertido en la primera nominada. Y bueno, Katy y Melina, mucha fuerza para lo que queda, porque en efecto ustedes dos quedan a merced de la decisión del público y serán ellos los que decidan qué suerte correrá cada una de ustedes. Por ahora estamos finalizando entonces con esta buena noticia de tener ya una segunda semifinalista. Chicas, por favor, vuelvan a sus mundos y descansen. Gracias a todas, por favor. Ánimo. Bueno, la verdad que como había ganado un montón de competencias, ya en esta última dije, bueno, es el último esfuercito, es el gran paso a la semi y puse garra, pero igual me cansé mucho, no sé qué pasó, le puse garra hasta el final, no sé si hay clave, no sé si hay una estrategia, no sé qué es, pero le pongo garra hasta el final, no bajo los brazos hasta que la competencia no termina. Y no sé, es raro lo que me pasa por la cabeza porque estoy feliz, pero por otro lado sé que es difícil el momento que pasa a Meli y sé que también ella merece estar. Pero bueno, es un juego, a veces se gana, a veces se pierde. Por suerte a mí me tocó ganar y me gustó dedicárselo a toda la gente que apoyó por mí, que me apoyó, que me mandó mensajitos de texto. En varias oportunidades se pude dedicar a mi familia, a mis amigas, a la gente también, pero esta última era a la gente porque me dio mucha fuerza cada vez que salí poderosa. Cada vez que ganaba sentía que el otro paso también era con la gente y nunca me defraudaron, nunca me dejaron sola. Así que estoy feliz de haber podido dedicar la última competencia a la gente. Ya está terminando una gran experiencia, una gran etapa que creo que cierro en mi vida y creo que es gracias a esta experiencia que viví. No, no, Katy. Me está de... No, ahí viene Katy. Encima voy al infierno. Ah, la venida, qué mal. Ganó la Fanny. Ganó la Fanny, pero ¿quién ganó de las dos? Vamos, 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 vamos. Son pocos días, son dos días no me ayudo. Vamos. ¡Eh! ¿Ahora no puede ser la segunda? La Rocío. La Rocío entonces es semifinalista. ¡Semifinalista! ¡Abran! ¿Viste que me dijiste, Arturo? ¡Vamos! ¡Ábranme! La lata a la mel. Está largo tanto, le entra por una y le sale por otra. ¿Y qué era la prueba? ¡Cardio! ¿Correr? ¡Cardio, puro cardio! ¿Y la cadena? ¿Cardio, estructura? ¿Y la cadena se de tercera? Sí. ¿Y hasta acá en 12? Sí. ¿Y la cadena se de primera? ¡Salí primera, estoy feliz! Bueno, bienvenidas. Bienvenidas. ¡De vuelta! ¡Gracias! ¡Éntrense! ¡Gané! ¡No me voy a la cama! ¡Ah! ¡Gané! ¡Bien! ¡Riste! ¡Estoy feliz porque va a la cama! ¡Obvio que ha perdido! ¡No me voy a la cagada con la Melina! Se viene para acá con nosotros. ¿Y Guillermo? ¿Ah? ¿Por quién le va a la cagada? ¡Oh, sí, Rocío está en los semifinales! La Michelle ya está nominada y yo me voy a público con la Meli. Estuvo ahí de nuevo, ganó la Fanny y se había peleado antes con la Fanny y no sé qué huevo. Se pelearon. Después la Melina terminó, le pasó la misma hueva con la Rocío de siempre. La Rocío quedó ya semifinalista. Y la Meli llegó acá y pensó que se iba a ir al paraíso. Yo también me imagino un momento que se podían ir para acá porque me imaginé que las puras... ¿Te acordás que le habíamos hablado? No le quise decir nada para no cagarla psicológicamente. Llegamos acá, claro, hasta las tres por eso. Meli, ah, se fue al infierno. ¿Pero por qué se fue al infierno, weón? ¿Dónde están? ¿Qué? ¿Por qué salió tercera esa murra? Claro, porque quería salir y... Porque ella pensó que ella va a entrar en el paraíso ahora para ser con Andrés de la invierno al infierno. Bueno, y Andrés también va a ir para acá. Claro, pero no, si a ella le importa el primer lugar. ¿Y dónde están todos? No sé, weón, ¿por qué se da la Melina al infierno, weón? Si son dos y dos, ¿no? Sí. Estamos realistas, ella quiere el primer lugar y quiere el primer lugar. Pero hay personas que se le dan las weas fáciles y otras personas que se les dan más difíciles y así de frío. Así de frío. Oye, ¿por qué la Meli pasó para el lado? No, no, no pasó para el lado, está afuera. Nada, ¿viste, Arturo? Sí, se pasó para el lado. ¿Está ahí ahora? No, porque su bolsa está. Porque Meli se enojó que ella perdió y se fue con producción. Ah, bueno, sí, pero está afuera con producción, está afuera, ¿no está acá? No, 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 está. No, pero está acá en el paraíso. No. ¿Está en el infierno? Está en la bolsa de Melina y de Rocío está acá. Estaba acá en tres, porque si no quedaría una ya. La Meli iba ahí con la Rocío. Iba adelante la Rocío, por metro. Y se quedó enganchada en lo elástico. La patita. La patita. Cuando gane me tira más, así, no más. Sí, rico, buena sensación ante la semi, por favor. ¡Soy un perro pitbull! ¿No lo escucharon? No. Y me tiré al sol, así. Aire. Tengo que ir a la enfermedad. Perro pitbull. ¡Hola Arturo! Mañana competí a Arturo, ¿no? Sí. ¡Ay, vay, coño! Sí, vos tenés que competir. Pero voy a terminar la prueba. Sí, sí, sí. Jamás la dejaré tirada. ¡Jamás! Eso es vergonzoso. ¡Jamás! 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 Eso es vergonzoso e indigno por la gente que te está viendo. Tienes que terminar siempre las pruebas. ¿Te vino eso? No, no, no. Voy atrás. No hay nada que celebrar. No hay nada que celebrar. No hay nada que celebrar. Ahí, mira. Mira tú, mira. Mira tú, mira. Mira tú, mira. No le hablás de Carballo, por Carballo. Pero era para que tú fueras a hablar con ella y se fue. Se fue. Se miró para acá y se miró feo y se fue. ¿Qué te pasó? ¿Por qué? ¿Qué te dijo? ¿No dijo nada? Nada, empezó a decir, ah, lo del perro, no sé qué. Después, te juro, no estaba ahí de ganar de nuevo, ¿entendés? Ahí venía, estaba... ¿Y qué pasó? Lo mismo de siempre. Me pasó Rocío ahí en... ¿Final? ¿Oltimómetro? Llegó Rocío y llegué yo por un segundo. ¿Pero ahí lleva adelante siempre? No, lleva adelante. ¿Ya? ¿Y te cansaste? No, no. No sé, no sé qué me pasó, no sé qué me pasó. Yo, yo, yo predije eso. Es que ella pensaba que se iba para el lado, no sabía que se venía para acá. Oye, échame, está ahí. Alas, vos con ella, amiga, yo le dije, pero todo... ¿Y se pasa que no tiene tolerancia a la frustración? Es que ya se lo he dicho. Cero. Arturo, se le he dicho en todo lo molesto, un sermón casi de mamá que yo, parecía a su mamá, le dije que... La vida tiene revancha, tranquila, no he hecho las cosas mal, no, que la gente me ve perdiendo. ¿Te faltó decirle los chakras? Y aparte que la de Fanny haya ganado la mala. Porque la Fanny quiere que gane Rocío una cosa, ¿qué te importa? ¿Qué te importa la Fanny? Si tú no te llegas con la Fanny. Pero igual, que me tiene mala onda, que... Bueno, está por el lado. Yo no soy como vos, no soy como vos que me la banco. No me la banco, me pone mal y me caga. Bueno, por eso es que tienes que ir con la competencia, Melina. Con todo, termina la competencia y me tengo que bancar, que tire comentarios, ¿entendés? ¿Sabés lo que para mí era tuve? Es la cuarta vez que estuve a punto de ganar y no pude ganar, ¿entendés? Bueno, mándala la competencia. ¿Vas a estar igual ahí, Melina? No, 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 no. ¿Pero qué notas? ¿Tampoco da como vos la pruebas? No, no, porque... O sea, la prueba todo bien, pero una parte que no me acomodaba que unos elásticos. Me quedaba ahí enredada. No era mala. Me quedaba enredada. Y aún así, iba a lo último, en el último testimonio, iba a primera. Y cuando estoy escalando, no sé cómo, me parece Rocío. Me puse nerviosa, me puse nerviosa. ¡Felicitaciones! Gracias. Seguiría. Soy el finalista. ¡Felicitaciones! Es lo que lograste. ¿Qué haces con eso? Sí. Estás feliz, Graciela. No, yo estaba contenta, pero me mataba la Nelly. Sí. Pero bueno. Yo le digo que va a llegar igual, que independiente en la instancia. Sí, olvídate. Llega. Y ahora esto aprende para sacar algo de esta competencia, que te quede algo. Y a la próxima, en la semi, yo ya estoy, seguro vamos juntas. Y otra vez a ponerle todo y que gane la que tenga que ganar. Y después de tener todo el tiempo, el mundo va a entrenar. Para hay que quedar seca. Debe ser un 6-ball para ir a terminar. A mí me 20 días para entrenar. Dale, amiguita. Manda una. Ojo, que la Fanny también ha entrenado harto últimamente. Ha mejorado mucho. Sí, pero... ¿Qué? ¿Cómo está maravilloso? ¿Cómo está maravilloso? Debe aprovecharse con tu amiguita y despedirte. No, ¿qué es este? Mira, ¿te voy a tomar un vasito de champaña? ¡Ay, sí! ¡Gracias! Feliz estaciones. Richard, estoy agotada. ¡Hey! Estás en los semifinales. Estoy cayendo. Yo creo que no había caído igual, ¿eh? Trae la botella, pero tomá solos acá. Me voy a poner en pedo. ¡Gracias, Rocío! Tírame... ¡Uy! ¿Otra vez? ¡Hey! Se la ganó. ¡Trae pa' acá! ¡No! Yo me voy a hacer mis uñas. ¡No duele! Y voy a hacer mis uñitas. Bueno, chao. Hola, Rubén. Mirina, tanto tiempo que no compartía con vos. Puta, quedaste sin lecho. Sí, no tengo. Felicidad. O sea, ya me lo sacaba del tema encima. Estoy harta de la competencia. Ya te relajaste, ya se acabó. Está bien, está bien nomás. Agasta una mochila en la espalda. Qué rico, ¿eh? Sí. Llegamos, don Álvaro. ¿Estás nervioso? Sí, yo, ¿sabes qué? Tengo un poco de temor de la reacción que puede tener Fanny conmigo. ¿Por qué? Porque tengo la sensación que ella vio alfombra roja antes de entrar en el reality. Y yo dije que ella tenía como los humitos muy arriba. Eso, hijito, fue el tema duro. Fue un poco más duro, pero... ¿Y de qué voy a hacer si la Fanny dice? Si me enfrenta. Sí. Y aunque te queda Fanny igual, si tú vos era el que antes tenía el humo... Permiso. Adelante. Viña, besitas al lado, amiga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas. ¿Cómo estás ahí? Bien, papá. ¿Cómo te va? Bien, feliz. Permiso, permiso. Te vi por allá por las Europas. También. Primero. Primero. Muy bien. ¿Se acaralló? Placa, te pasa. ¿Qué pasó? Lero. Vamos a saludar al resto. Sí, sí, sí. Pasa, pasa. Pasa nomás. Eso es. Hola. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Qué legal, mi ciudad. Me sorprendió verte entrar al reality. Sí. Increíble. Todas han estado muy bien. Verte entrar y mantener. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Oye, vamos a tener una actividad. Sí. Ha sido fácil. Sí. Vamos a tener una actividad que van a ver cosas que nunca... Vamos a acarrear un ratito, ¿ok? No, lo voy a escuchar. Lo esperamos en el mundo terrenal para ver una muy buena experiencia con... Vamos a ver cosas que antes nunca han visto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te salió a ti. Esa buena. Yo le voy a decir... No, no le voy a decir ahora para que te mate la... 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 No. Sí. No, no. Es demasiado buena. Yo te voy a decir una cosa. Y aparte que te reíste en mí... No, no. La primera... ¿Qué? Y se me tiró en los brazos. ¿Sabes? Sí. Es que yo creo que no te conoce. Permiso. Permiso. Ahora entiendo, entiendo lo incómodo de estar acá. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal, Iván? Mucho gusto, Pancho. ¿Cómo estás, Katy? Pancho. ¡Ay, muy bien! ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? ¡Buena, por mi chel! ¿Qué bien estás? Oye, te quiero decir algo. Hoy día te voy a enterar de algunas cositas. Porque nosotros con Álvaro les venimos a contar algunas cosas que han pasado afuera. Así que lo van a ver por... ¿Por qué? ¿Por qué no puedo adelantar? No tanto. Sí tiene que ser una sorpresa. Ya, ¿quieren saber la sorpresa? Sí. Los invitamos. Abríganos un poco porque vamos a pasar ahí al patio terreno. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a nuestro hogar. Se conocía hasta aquí. Un hogar muy santo. ¿Qué? ¿Qué es lo que más? Sí tiene que ser. ¿Qué es lo que más se está frenando? ¿Qué es lo que más se está frenando? ¿Qué es lo que más se está frenando? Entonces ustedes van a jugar el rol de ser periodistas y de poder preguntarles esta noche lo que quieran a todos sus compañeros acerca de lo que ha ocurrido en el mundo supuesto. ¿Hacemos pasar al primer participante entonces? Exacto. Le damos la bienvenida con el más fuerte de los aplausos a Arturo. ¡Lábulo! ¡Yo soy extranjero! ¡No sé! Chiquillo, ustedes esta noche tienen que jugar a ser periodistas. Por lo tanto, todas las inquietudes que tengan acerca de Arturo, lo que le quieran preguntar, lo pueden hacer esta noche. ¿Quién parte? ¿Quién quiere partir? ¿Quién comienza? Arturo. Arturo, por favor. ¿Es cierto que cuando llegaste las dos primeras semanas, Kati, te gustó mucho? Sí, es cierto. Me gustó y no sé si mucho porque no hay una tabla de mucho y poco. No, 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 pero... Pero... Sí. Sí, sí, sí. Yo quiero saber, con sinceridad, a lo mejor ya lo he conversado con todos, pero si te proyectas con Fanny afuera. Pasamos por muchas cosas buenas y malas. Yo, de mi parte, a mí me encantaría que cuando salgamos, que ella también ve lo que ella tiene afuera. Yo lo tengo afuera porque no sabemos qué va a pasar. Así que creo que no es que por proyectar, porque yo no sé lo que me espera. Lo mismo creo que ella no sabe. ¿Quién va a ser el primer periodista en entrevistar a Melina? Michelle. ¿Me está amenazando? ¿Se metiste con Andrés por el público que tenía? ¿O sigue teniendo? Porque cuando tú te fijaste en él, en el momento, tú estabas saliendo con otra persona. ¿Y de dónde salió este amor mientras tú andabas con otro? Con Valentín era una relación totalmente fría. Obviamente, todos sabemos que Valentín es Mino y físicamente, por los ojos, a todas nos atrae. Bueno, fue una de las cosas por la cual quizás tropecé y estuve con él, pero mientras él me generaba un vacío, ese vacío lo llenaba Andrés, que era... me acompañaba, hablábamos un montón, había comunicación y había una atracción que no me pasó, esa atracción con otra persona, que lo veía y me gustaba. Y nada, me gusta y estoy con él porque me gusta, me gusta cómo voy a ser como persona, físicamente y lo que genera a mí. Fanny. Cuando conociste a Andrés, ¿te dejó de gustar Juan Pablo? Sí, ya no me gustaba. Apoyándome en la pregunta que hizo recién Fanny, si hubiese existido mayor reciprocidad en la relación que hubo con Juan Pablo, que fue pequeñita, si a él realmente le hubiese gustado, le hubiese querido seguir contigo, ¿tú crees que hubiese seguido con él y no hubiese existido oportunidad para Andrés? No sé, porque hoy, hoy por hoy, viéndolo donde estoy, agradezco el que me haya ido mal con Juan Pablo y, aparte, últimamente lo veía a Juan Pablo, es una persona que digo, ¿cómo me pudo gustar? Y yo creo que Juan Pablo fue un gran error, un gran error que cometí, pero a veces, y como le dije una vez a Andrés, si te hubiera que retroceder el tiempo y pasar por lo mismo para volver a llegar a Andrés, no cambiaría mi error, porque con eso aprendí y valoré lo que es un hombre de verdad. ¿Quién dispara? Cati. Bueno, si bien sabemos, buenas noches, bueno, si bien sabemos que tienes cartelito, que te han mostrado como una mujer muy enamorada de tu novio, Fer, igual me intriga saber si te hubiese fijado, si te hubiese fijado en alguno de los hombres qué pasó dentro de este reality. Bueno, a ver, estoy de novia hace tres años y para seguir mi relación apuesto a esa relación. Y, o sea, no es que uno comprase el amor y lo tenés de por vida, o sea, eso lo tenés que alimentar, lo tenés que cuidar, respetar, valorar, y creo que eso hice acá adentro y que elegí hacer eso porque estoy enamorada y entonces no me podría poner en la situación de no estar. Seguramente si estoy sola, cualquier persona sola, mira y puede conocer a otra persona, pero en la situación que entré, bloqueé totalmente cualquier tipo de atracción o mirada, por respetarlo a Fer. Yo sé que a mí nada lo va a opacar a él, pero tal vez me puse en el lugar de él que mirándolo hubiese sido feo si yo me acercaba por demás a alguien o, no sé, o hacía una situación que se podía ver y malinterpretar. ¿Alguna pregunta, Arturo, alguna vez fue tu top one? Arturo, a mí me gustó, obviamente, pasaron muchos años y sí, Arturo estaba de novia y me mentía, Arturo me mintió, me decía que no tenía novia y tal vez nunca llegó a pasar nada porque él siempre fue muy honesto con su relación y a la vez, yo creo que también, no sé, vos gustaste de mí. No sé, había una atracción, pero él fue fiel y yo no soy una mina que va de frente así lanzada. Tal vez si yo hubiese avanzado, hubiese pasado algo, pero yo esperé que él reaccione y él tenía su relación y no avanzó. O sea, tía Rossi, ¿tú reafirmas que no pasó nada entre tú y Arturo? Sí, no pasó nada. Arturo, segunda vez. ¿Y por qué la revisas? ¿Por qué la revisas de los compañeros? Para mí lo que tuve con Arturo fue mucho más lindo que tal vez lo que pueden pensar de que pase algo o no. Con Arturo tenemos una relación y me demostró que es un chico que vale oro, o sea, un chico que tiene valores, un chico que cuida a su novia. ¿Pero te gustó Arturo? Sí, en su momento me gustó. De hecho, cuando se fue de la isla me dolió porque sí, creo que me gustaba. ¿Quién va a cuestionar primero a Katy Contreras? ¿El beso que le diste a Juan Pablo fue cuando le diste la misma noche y le diste el beso a Arturo o fueron semanas anteriores? No tomé el agua. Ahí están las copitas. Voy a ser sincera. No le había dado un beso a Arturo, pero sí teníamos onda. Sí habíamos bailado mucho y él justo me fue a dejar a la subida del paraíso y subiendo al paraíso me encontré con Juan Pablo y nos dimos un beso. Sí, teníamos onda con Arturo, pero no le había dado un beso a Arturo. Ah, pero no fue la noche el beso en el árbol. No. Ah, fue antes, entonces. Fue la de la frasada. Segunda pregunta. Está Spiderman. Está de Spiderman. Sí, sí, sí. La de la frasada. Ay, no, no. Espérate, la siguiente. ¿Fue la noche que le hizo un beso a Rubén atrás? Sí, fue la misma. La verdad. Sí, fue esa. Sí, fue esa. Sí, fue esa. La verdad, no me acuerdo bien de la fecha. Sí, fue esa. Sí, fue esa. Hice muchas cosas en el reality, como todos saben, hasta le di un beso a Fanny y ya para mí las semanas eran como meses y no recuerdo bien la fecha, no podría. Perdí la noción del tiempo. El reloj me llegó hace poco, entonces se perdió un poco la noción del tiempo. Ahora que falta mucho para que se termine el reality, ¿qué pensás o qué proyectás con Rubén o cómo te ves? ¿Qué relación pueden llevar afuera como amigos, como, no sé, desconocidos, conocidos, como pololos? Lo que vos pienses que va a pasar afuera entre ustedes dos. Yo sé que a Rubén no le gusta escuchar lo que voy a decir, lo he dicho varias veces, a lo mejor tú no has escuchado porque no has estado conmigo, pero con Rubén todos saben, han pasado cosas, varias cosas entre nosotros, pero ya hace como tres semanas que hemos mantenido de verdad una relación de amistad, donde obviamente nos contenemos, pero hay un cariño que no es del cariño así como de pasión ni que ustedes creen, es un cariño de verdad de amigo, más allá que él ha sido sincero conmigo y me dice que igual yo le provoco cosas, él en su momento también provoco muchas cosas, pero siento que afuera tengo que rehacer mi vida, por lo último que me acuerdo de mi vida afuera yo estaba en pareja, estaba como casada, entre comillas, y primero tengo que vivir mi parte de soltera afuera, porque la vida está en realidad. ¿Te arrepientes de alguno de los chicos que besaste? Te lo pregunto con harto respeto, porque como ya hay una amistad con Rubén, ¿te arrepientes de alguno de ellos y cuál besa mejor? Bueno, yo siempre he dicho que no me arrepiento de nada de lo que hago, porque todo pasa por algo y si yo hago algo y después digo, chuta, parece que la embarré, pido perdón o me pongo bien los pantalones y digo, para la otra lo voy a pensar mejor, pero no me arrepiento de nada, siento que lo pasé muy bien, lo bailado no me lo quita nadie y cuál besa mejor? ¿Cuál besa mejor? ¿Arturo, Rubén o Juan Pablo? Eso, ¿quién besa mejor? Creo que tengo más química con Rubén. ¿Tú no te gustaba Rubén todavía? No, no me gustaba Rubén, sí, me lo echaba de menos porque siempre me apoyaba, me hacía mimos y me cocinaba, entonces lo echaba de menos y por eso de repente lo buscaba por el vidrio y seguía mostrando interés hacia Rubén. Ya, ahí es donde yo te quiero preguntar, ¿qué dejaste pendiente afuera? ¿Cuál es la conversación que te falta cerrar con chico K? Con Felipe nos despedimos como una hasta pronto, pero yo le prometí que no iba a estar con nadie adentro. Me lo dijo, me lo dijo el envío. Entonces, hasta pronto fue como igual hace tu vida, igual dejándolo libre por si le gustaba a otras chicas, porque no podía ser egoísta, porque sabía que iba a ir a vivir una experiencia donde igual lo dije de la boca para afuera para que se quede tranquilo porque nos despedimos con un te amo, porque yo lo amaba, lo amaba y él obviamente a mí también. Entonces, fue como de película cuando nos despedimos, él prefirió irse a Viña para evitar esos días que me iban a cerrar y nos abrazamos y obviamente fueron hasta pronto. Por eso yo digo que no cerré bien el ciclo, aunque aquí te he demostrado que igual lo había cerrado, que estaba soltera y lo pasé bien. ¿Tú sientes que con lo que ha ocurrido en esta experiencia de Mundos Opuestos 2 le has hecho daño a él? Totalmente. ¿Volverías con Felipe Gamos? Tendría que mirarlo a los ojos y ver si me provoca lo mismo que me provoca hace cinco meses. Señoras y señores, con ustedes, Carval, Michelle Carval. Adelante Michelle, por favor. Mira, ya pienso que no estoy de buen humor. Buenas noches, señorita Michelle. No, no te puedo enamorar. No, no te puedo enamorar. No, pero el último que lo que no quieren es tu turn de vuelta. ¿Qué crees tú que va a pasar cuando tú vuelvas a ver a Valentina? Primero, que no sé si lo voy a volver a ver porque todavía estoy encerrada y el tiempo que me queda después de un chile es muy corto y seguramente tengo muchas cosas que hacer así como él está haciendo. Quiero que por favor pongas mucha atención en el siguiente video. ¡Veamos! Un gusto conocerte. Perdón por las cosas feas que dije. No pasó nada. Yo también nos pide las más simpáticas. Chao. Gracias. Chao. Y ahí si no ingresa a mundo opuesto a dos y va a salir Michelle Carvalho. ¿Va a seguir la relación con Michelle Carvalho fuera? ¿Sí o no? No creo. No creo. Ya, pero Valentín como si fue todo. ¿Le gusta la brasileña? No, no fue mentira. El tema que... No, no, no. O sea, la pasamos bien pero creo que quedó ahí. Tampoco fue... Fueron cuatro días que lo pasamos bien y nada más. Fueron cuatro días que lo pasaron bien y nada más. Esperabas que Valentín dijera eso en el programa Perdidos en el Limbo de Álvaro Valera. Chao. Estoy pagando. No te voy a decir que no porque después que se fue hubo comentarios así de Melina a mí que como me hicieron abrirme los ojos en este momento y yo preferí creer en él. Lo creí en él cuando estaba no sé, me contó toda una historia chanta, yo se lo creí y después cuando escuché a todos mis compañeros después que se fue y todos tenían el mismo fundamento la misma opinión como ya no lo vi con los mismos ojos. Obvio que en ese momento cuando me metí con él estaba afectada, estaba sola, buscaba contención y encontré en él en ese momento pero analizándolo desde hoy desde casi los dos meses que se fue que no pasaría porque yo de afuera de mi casa cuando miraba el reality vi que se metía con un montón dos meninas para llamar a la atención y no sé, que hubiera y tenía su nombre también y después caí como en mi propia trampa y me metí con él siendo que fue una persona antes de entrar que yo me dije que nunca me metiría con él y al final caí en mi propia trampa. Rocío y Andrés tienen pregunta Rocío, tú primero. Recién miré a cada uno y me acuerdo de momentos que cada uno fue llorando dentro del programa y no recuerdo verte llorar a vos pero me gustaría saber qué momento pero mi pregunta es otra mi pregunta es qué momento fue el que más te angustió o si lloraste y no te vi y qué fue lo más duro para vos de mundo soporte. Lloré una vez cuando teníamos que cortar cebolla. ¿Te sientes querido? ¿Te sientes incomprendido? Por algunas personas estoy querido por otras no. ¿Quién crees que no te quiere de tus compañeros? Fanny y Arthur y Michelle ok pero me da igual yo elijo juntarme con las personas con quienes puedo pasarlo bien no quiero juntarme con personas que me escudriñan constantemente esto no me interesa. Richard ¿te interesa mantener alguna amistad afuera con alguno de tus compañeros? Sí los hermanos Longton me encantaría gracias le invito a todo a ver a continuación un video y después Arturo lo vamos a comentar. Esta vez Kenita dejó a varios con la boca abierta ya que después que visitó al propio Longton en Mundos Opuestos 2 decidió asistir a un estelar pagado y por primera vez desde hace mucho tiempo los televidentes escucharon a la modelo contar su verdad sin dejar cosas a la imaginación como ha sido la tónica de su actuar público ¿por qué María Eugenia Larraín decidió hablar de su relación con Arturo Longton y ser nuevamente la protagonista de la farándula? ¿Qué te parecieron las imágenes que viste? No sé qué te puedo responder ¿Y por qué crees que acá le negó? No es que lo negó es que en el fondo tiene razón lo que dice ella nosotros quedamos en nunca comentar nada y a mí en una situación en la que expliqué en la que estaba con Sebastián en la piscina en la cual yo dejé el micrófono en un lado Sebastián apagó el suyo pero no sabíamos que había un micrófono en la planta y no solo hablábamos de quinitas sino hablábamos de millones de cosas de hombres y en una de esas cosas salió el tema de ella y pasó pero en el fondo yo no habíamos quedado entre los dos en no comentarlo por un tema de respeto a mi señora por un tema de respeto a ella porque obviamente que iban a decir que ella había sido la causante del quiebre cosa que no quería yo y por otro lado tampoco quería que mi señora sufriera pero todo se fue a las pailas porque cometí el error de contarle a Sebastián en un acá ¿por qué crees tú que lo comentó no lo comentó acá pero sí rompió el código y lo comentó en un programa de farándula? es que el código en el fondo lo rompí yo acá contándolo yo acá ella solo lo aceptó ahí lo reconoció ahí en ese programa no lo reconoció acá pero el que partió hablando fui yo yo te quiero preguntar ¿qué sientes hoy día? ¿y cuál es la sensación que tienes de María Eugenia Larraín? yo no tengo buenas palabras o sea ella pero nada más en detalles no voy a entrar ¿pero no te gustaron esas imágenes que viste ahora? no, sí me gustaron ¿tendría algo afuera con Querétaro Arraín? no o sea yo creo que eso ya tuvo su momento ya pasó yo en este momento estoy solo y esto es mucho de menos a mi señora entonces no no tendría nada fuera concreto no Arturo tú dices que y lo acabas de señalar tú dices que quieres recuperar a tu mujer tú crees que el haberte involucrado con Katy y lo que ha pasado dentro de mundos opuestos sea un impedimento para poder hacerlo sí claramente no solo más que lo de Katy yo creo que lo de Kenita le afecta más a ella yo creo que eso le afecta más eso me lo voy a reservar si tuvieras la posibilidad de pedirle un deseo a esa estrella de la que hablas ¿le pedirías volver con tu mujer? sí, absolutamente ¿esa sería tu felicidad? sí, porque creo que mujeres como ella no hay hoy en día no hay y es el amor de mi vida con la persona que he compartido 14 años y cuando tú te encuentras con gente tan distinta no es por desmerecer a las mujeres que hay acá pero la valoro tanto cuando veo actitudes de mujeres acá conversaciones digo tremenda mujer que tengo ¿cuál es? millones o sea ella es una es única y Andrés lo sabe la conoce o sea como ella no hay y nada es el amor de mi vida y si es que si es que ella se cree que con Artura fuera la relación va a seguir o tiene proyección o tiene algún futuro es mi compañero creo que nosotros nos subimos a un bote de los dos y le dimos a remar hacia adelante para poder llegar a esta instancia que son las semis que son las finales a él le tocó muy duro como a mí me tocó en el uno también entonces lo comprendí de esa forma y lo veo así lo veo como mi compañero de reality yo no soy adivina y entonces no me cierra una posibilidad de conocer a Artura fuera en mi vida real ¿qué te gusta de él? ¿qué es lo que más te gusta? ¿que hay química en cuanto a la cosa más sexual? ¿o qué? no me gusta todo me gusta él obviamente me gustan sus ojos me gusta como besa me gusta su compañía todo como te digo ha sido mi compañero durante esta esta instancia en el rally instancia ¿cómo se llama? instancia instancia dentro del rally ¿quién te gusta más? Artura o tu ex pololo mi ex pololo obviamente qué buena pregunta Katy su pregunta si siempre dijiste que yo te atraje que yo te gusto y todo quiero saber si si te atrajo más Pilar o yo mira la verdad la respuesta es bien fácil para mí es bien fácil o sea lo que me pasó contigo fue totalmente diferente a lo que me pasó con ella lo de ella fue una amistad que en el fondo después se transformó y a qué sé yo atracciones cosas menores yo las considero contigo fue diferente o sea yo a ti te conocí te vi y me pasaron cosas al tiro o sea algo totalmente distinto y si me preguntáis qué me gustó más obviamente rubén te gustaría afuera tener un reencuentro con Katy volver a estar con ella yo siempre dije la vi dije independiente de lo que pase entre yo y aquí afuera no nos vamos a ver siempre lo dije siempre lo dije y hasta el día de hoy lo sigo manteniendo es lo que yo creo ahora no lo que me gustaría obviamente yo ella para mí en esta experiencia que para mí ha sido única y que me voy a acordar toda mi vida de esta experiencia ella ha sido especial para mí a lo mejor yo para ella significo no sé un amigo que en algún momento pasó algo pero yo para ella me considero un personaje más de los tantos programas que ella va a estar en la tele ella para mí significa la persona especial del único programa y que a lo mejor va a estar en mi vida que me va a acordar toda mi vida que ha sido la protagonista de esa experiencia y obviamente afuera me encantaría verla ahora si me preguntáis qué es lo que yo creo que va a pasar yo creo que no ahora es lo que me gustaría claro que me gustaría verla saber de ella comunicarme con ella no sé lo que yo siento por ella no le quiero poner nombre pero es algo especial que fue de momento y yo la mido y me provoca cosas que son lo mejor no es fácil que esto me pase a mí en mi vida o sea a mí nunca me vaya a ver cocinando a una mujer atendiendo a una mujer ¿qué regalo te gustaría que te diera Katia en el día de tu cumpleaños? no un besito y un abrazo excelente Andrés lo exploró la que debatió públicamente a través de Facebook a mí me gustaría saber me gustaría preguntarle a ella qué sintió al verte a ti con Melina en Mundo Supuestos desde ahí Vilma se dedicó a pedir que la dejaran tranquila dijo que ella era una mujer libre e incluso se habló de que había retomado la relación con su expareja aunque ahora según lo que ella comenta está totalmente sola cerrando las puertas a un posible regreso pero hoy al ver las imágenes las declaraciones de esta española confunde andaba llorando por las esquinas y de verdad estaba tan mal te aseguro que en 15 días no coqueteas con otra persona ya pues creo que como digo yo ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos creo que fue rápido o sea pero perfecto porque la gente me dice ya pero y tú no es que yo no lo estoy comparando a lo que voy yo no salí llorando por las esquinas y luego a las dos semanas con otra persona si es que yo no creo que otros seres pero no le digo mala onda ni nada o sea creo que ella también como que es con el cuarto que está o no sé como la verdad ella también es muy chica y que no tiene claro nada entonces creo que Andrés va a ser uno más como han sido los otros Andrés que piensas de las palabras de Ilma de las declaraciones que pudimos ver lo que rescato en el fondo de todo lo que dijo fue que 15 días me había demorado yo bueno no fueron 15 días creo que fue más y creo que da lo mismo el tiempo sino que fueron las razones por las cuales se dio el término y si es por eso bueno creo que ella estaba con alguien antes de 15 días mucho antes entonces creo que eso no es un razonamiento yo estoy con Melina o decidí estar con alguien desde el momento que sentí que la herida estaba cerrada y creo que las razones fueron más allá de que ella haya terminado conmigo por Facebook o por una carta pública no solo fue eso y creo que eso causó una desilusión en mí una decepción y esas cosas hicieron que la herida quizás cerrara más rápido y yo me decidiera o tomara la determinación de que no había vuelta atrás con ese tema y por eso también yo me quedé acá y con respecto a los días que uno se toma o no se toma creo que dependen de cómo son los términos y si es por eso bueno ella ya estaba con alguien entonces no no es quien tampoco para decirme cuánto tiempo uno tiene que en su pronóstico esa celebración que va a ser solamente uno más y que no va a durar afuera con Melina no no porque ella no sabe lo que estoy sintiendo no conoce a Melina creo que mi tema con ella ya está cerrado está finiquitado y no hay vuelta atrás con eso terminamos bien tuve un encuentro con ella hubo buena onda tuvimos una muy linda relación que terminó lamentablemente y bueno eso yo miré para adelante se releería y como te digo no veo que haya vuelta atrás con respecto a eso yo tengo el tema súper superado y qué te parece que ella haga declaraciones en torno a Melina es que yo creo que ella se refiere a Melina porque obviamente es la mujer con la que estoy ahora por eso lo hace un tono despectivo no sé por qué lo hace un tono despectivo porque no la conoce creo que hay un poco de puede ser un poco de rencor de porque está conmigo pero creo que no tiene el derecho tampoco por cómo se dieron las cosas no se dieron de la forma como correspondía terminar una relación creo yo y eso ella lo tiene claro ahora el por qué está por qué se refiere hacia ella solo ella sabe la razón yo no le podría dar esa respuesta una pregunta de Tess yo creo que en la vida tú tienes que tener una persona al lado que te sume y no que te reste creo que sin entrar a juzgar a Vilma creo que que una persona que le restaba más de lo que le sumaba Andrés por lo íntegro que es Andrés y la buena persona que es creo que Melina ha entrado en su vida y es una persona que le suma Melina te gustaría preguntarle algo Andrés ¿te proyectas con Melina afuera? Sí yo lo he hablado con ella le he dicho que el encierro es una cosa y salir y vivir la vida es otra que aprovechemos el día a día acá del encierro nos queremos nos gustamos mucho me gustó mucho como es ella su espontaneidad su alegría la forma de la vida y claramente la salida es otra tampoco me quiero apresurar quiero que nos vayamos con calma y sí claro con las parejas que estoy uno se proyecta y con ella también me proyecto pero obviamente pienso en el día a día y pienso en salir y cómo sanar las cosas también afuera teniendo en cuenta la linda relación que has tenido con Melina ¿crees que Vilma no tiene ningún derecho a referirse de la forma en que lo ha estado haciendo y que lo hizo en estas imágenes creo que se desubicó y que no estuvo bien porque no la conoce también habla desde la hería creo yo pero tampoco tiene ningún derecho entonces no le encuentro la vuelta tampoco la declaración no le encuentro mucho sentido lo que ¿estás de acuerdo con la teoría de Arturo que Vilma te resta y Melina te suma? para mí Vilma en este caso ya no es tema fue una linda relación lo que duró tuvo momentos muy buenos momentos muy malos también pero me quedo con los buenos y eso se lo dije a ella también cuando terminamos y tuvimos un encuentro quiemonos con lo lindo y por favor no hagamos quizás declaraciones que nos puedan afectar o seguir abriendo una hería que para mí ya está cerrada Arturo y tú en la final ¿quién gana? yo me tengo fe que le puedo ganar a Arturo obviamente por resultados hasta el momento no se ha dado pero si uno no se cree el cuento ¿para qué entreno? ¿para qué compito? entonces es eso yo me creo el cuento creo que puedo ganar y con esa convicción voy a semifinal final hasta donde llegue y en todas las competencias voy con esa convicción mentalidad de ganadores y claramente todos ustedes ya son ganadores por estar en esta instancia así que un aplauso permitiendo estar con ustedes por estar en esta dinámica de conferencia de prensa por la sinceridad así que el aplauso el aplauso para ustedes muchas gracias chicos pueden volver a sus mundos y nos veremos en alguna nueva instancia nos podemos seguir vaya bien mucho éxito iexito tan ¡Suscríbete al canal!